hoy 28 de mayo día del perro sin raza acompáñanos a esta hermosa actividad que te encantará vamos a alimentar los perritos que no tienen hogar que están en el municipio Pedro María Ureña estaremos por las calles visualizando como a los animalitos les toca diariamente buscar la alimentación dentro de los residuos que las personas botan a la calle acompáñanos nos encontramos en el mercado municipal del municipio Pedro María Ureña donde hay muchos residuos aquí en las calles y estos perritos están buscando hoy como alimentarse podemos observar que son dos machos bueno tres perritos machos un gatico vamos en este momento a alimentarlos y a darles la mejor atención el día de hoy no solamente porque hoy sea el día del perro sin raza sino porque amamos y queremos esta labor y apóyanos para poder seguir haciendo este tipo de contenido y alimentando a los animalitos de la calle y y y La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia